¿Qué ha hecho la institución para continuar en la próxima temporada? ¿Qué ha hecho la institución para continuar en la próxima temporada? Se le vence el contrato, hay intención de que algunos continúen, pasa a ser después pura y exclusivamente decisión de los futbolistas y bueno, a partir de eso iremos viendo qué es lo que va necesitando el plantel como para terminar de conformarlo. ¿Va a mantener su cuerpo técnico con Germán Noce, Gustavo D'Ambrosio y Federico Acuña? Sí, con Gustavo D'Ambrosio, Germán Noce y Federico Acuña. ¿Tienen planeado ya cuándo hacer la pretemporada? Tenemos planeado volver el 5 de enero por la tarde y bueno, la pretemporada dependerá también de la llegada de los futbolistas. Estamos esperando también la decisión de la elección en la Asociación del Fútbol Argentino, la Copa Argentina, algunas cosas que también pueden llegar a suceder. Gracias.